El proceso electoral dará inicio en septiembre, normalmente daba inicio en meses posteriores. Como tiene que hacerse toda la renovación de los consejos políticos municipales, de los consejos políticos estatal, de las renovaciones de los diferentes seccionales, el trabajo que se tiene que realizar de trabajo electoral de parte del Instituto Político, pues lo tenemos que estar realizando con la nueva dirigencia. Gracias.